Muy bien, ya me agarraron casi encuerada, no importa. Oye, qué rico estás debutando. Ay, ya, la verdad es que se siente muy padre porque yo, obviamente, sí confiaba en mí, pero no pensé que lograra tanto, entonces yo dije, lo voy a sacar, voy a ver cómo me va, pero el mero día yo dije, guau, o sea, fue más de lo que yo esperaba. Claro, ¿en dos días sacaste el personaje? En dos días saca el personaje, al segundo día traía el 85% y al primer día traía el 85% y al segundo día y al 100%. Sustituyes a la vida, obviamente. Sí, así es, con Ana Cubana, estoy haciendo este personaje maravilloso porque aparte baila, canta, actúa, entonces, sale de buena, de mala, entonces. Había mucho conflicto, pero vienes a sumar. ¿Perdón? Había mucho conflicto, pero vienes a sumar esta obra. ¿Mucho conflicto, por qué? Y vos nos dijo que había tensión sobre el escenario entre ella y a Leida, entonces, la compañía decidió, pues ya, darle las gracias. ¿A poco? Bueno, me voy enterando, muchachos, porque yo no sabía absolutamente nada, pero bueno, si es así, de todos modos, yo tengo, me mando un mensajito, la otra vez, y me dijo, éxito, nena, y entonces se le agradece, ¿no? Para que vea que no hay nada, bebé. Ya, ya está, mi amor, ya en primera fila. ¿Primero llamada? Primera llamada. Chicos. Oye, pero no es celoso, dice que los besos que te vas a dar con Latin, leyes. No, pues esto es actuación, yo respeto mucho a mis compañeros, yo aquí hago profesional todo. Oye, como abogada, ¿te gustaría apoyar, ayudar a Alfredo en las cuestiones legales que tiene? Por supuesto, yo lo había dicho, de hecho, se los dije que si él me lo pide, por supuesto, yo, la verdad es que esa carrera la hice por familiar, y entonces también hice lo que me gusta que es todo esto, muchachos, ¿por qué no se ven? Oye, ¿y cómo tomaste las declaraciones de Alfredo en torno de que su amor platónico siempre ha sido Mirka de Llanos? ¿No te lastimó? ¿Por qué me va a lastimar? Es una mujer maravillosa, hermosa, en todos los sentidos de la palabra, qué bonito, tiene muy buenos gustos, mi amor. ¿Cómo viste las patadas de bicicleta? Que me las enseñe, ¿no? Porque yo no sé pelear, si ese día que pasó todo eso y estaba temblando, hasta le dije, un bolillito para el susto a mi amor, bueno, pues él ya está más que acostumbrado, dice, le digo, no, yo sí me voy a comer el bolillo completo, porque yo sí me espanté. Oye, como mujer, ¿te gustaría también ayudar a Alfredo para que haya algún acercamiento con sus hijos? Claro, por supuesto, la verdad, eso pido mi limosna para que él esté un poquito más tranquilo, que vuelva a sentir eso de la familia, por ejemplo, ¿no? Yo estoy muy unida a la familia y es algo que bendigo mucho, o sea, mi familia es lo más importante parte de Alfredo, entonces, yo creo que si yo vería a Alfredo con sus hijos, sería la mujer más feliz. ¿Te gustaría convivir con ellos también? Pero, por supuesto, claro que sí. Con Sebastián, que es un tipazo, un tipazo. Sí, 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 claro. ¿No? Claro, sí, me lo permiten ellos también, y si no, también respeto, también respeto, o sea, respetar en ese sentido. Ok. Claro, y que hay una buena relación, ¿no?, entre su ex y su familia. Sí, también, también con la ex esposa, que tuviera una buena relación, porque en esta vida hay que sumar, no hay que restar, muchachos, o sea, de verdad. ¿Ya has hablado de ese tema con él, qué te dice? No, no me he metido, la verdad es que no pienso meterme hasta que él me lo platique, porque no tomar así como que la iniciativa a ese tema, creo que a lo mejor puede ser doloroso, que lo lastime o algo, entonces, mejor me reservo, muchachos. ¿Tú has sacado lo mejor de Alfredo y podrías hacer muchas cosas? Yo creo que... Ay, ojalá, 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 de verdad, muchachos, me vería muy feliz. Perfecto. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchachos. ¿Va la primera llamada ahí? Ah, ok. Y, pero yo estoy muy enamorada. Guapa, guapísima. ¿Cómo te veía en los todos los demás? No te pasa. Gracias. Gracias. Disfrute. Disfruta la hora. Gracias. Te mando muchos besos. Gracias. Gracias.